Yo suelo preguntarle a los que quieren ayudar y participar en el gobierno que si qué les gusta hacer, en qué área se sienten bien, quieren contribuir, quieren ayudar en la transformación. Y él me comentó que él me quería ayudar de esta forma. Amigos y amigas, vamos a ir a la mañanera porque hoy el presidente López Obrador habla de la designación de Manuel Espino como comisionado de la Corporación del Servicio de Protección Federal. ¿Quién es Manuel Espino? Es un dirigente que tiene un movimiento llamado Ruta 5. Este dirigente, amigos y amigas, llegó para ayudar al movimiento del presidente López Obrador para que hoy sea gobierno. Hoy lo va a poner al frente de esta nueva corporación. Vamos a ir al video para que veamos cómo va a funcionar esta nueva corporación. Vamos a ir al video muy rápidamente. Esta semana inició actividades el Servicio de Protección Federal, cuya misión es sustituir a las empresas privadas de seguridad en instalaciones y oficinas del gobierno federal. ¿Podría usted decirme de qué tamaño era el negocio de las empresas predilectas de los gobiernos liberales en cuanto a la seguridad que brindaban a instalaciones del gobierno? ¿Y de cuántos elementos va a ser este nuevo grupo? ¿Y por qué se eligió a Manuel Espino como comandante de este agrupamiento? Esa es mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, yo creo que fue público y notorio que en los últimos gobiernos proliferaron las empresas de seguridad privada. Se constituyeron muchas policías privadas. Hay desde luego la justificación de que no había policías de seguridad pública y en efecto no se tenían policías para proteger a la gente. algún día vamos aquí a analizar cómo creció, por ejemplo, la Policía Federal que se mantuvo estancada al grado que ahora tenemos casi 100 mil elementos en la Guardia Nacional y la Policía Federal llegó a tener incluidos funcionarios administrativos 40 mil efectivos como 15 mil para todo el país. Y ya hemos hablado de que hasta la Secretaría de Gobernación que tenía a su cargo la Policía Federal contrataba servicios a particulares para cuidar sus oficinas. y había empresas de estas favoritas que daban servicio al gobierno federal y también en los estados. Crecieron muchísimo esas empresas. No se convocó, no se reclutaron nuevos elementos, se estancaron las policías. Bueno, esto pasó en lo federal y pasó también en el caso de los estados. Hoy hay estados que tienen menos policías que el número de elementos de la Guardia Nacional que se han enviado a esos estados. Hay estados donde tenemos el doble de elementos de la Guardia Nacional que el número de policías estatales. Entonces, esto llevó pues como todo la tendencia era privatizar ¿para qué vas a tener policías de seguridad pública si los puedes contratar para que te den el servicio? y lo hacían las empresas pero el colmo es que lo hiciera el gobierno y que lo hiciera la Secretaría de Gobernación. ahora hemos decidido fortalecer un servicio federal con esta nueva corporación para que el gobierno no contrate empresas particulares y esta corporación pues se haga cargo de cuidar las oficinas, cuidar hospitales cuidar escuelas todo lo que se debe de proteger por eso por eso se creó este sistema ya existía pero también no este lo desarrollaron ahora se está este fortaleciendo este sistema y ya se firmó un acuerdo para que todas las secretarías contraten este servicio que ya no se contrate con particulares adicionalmente habría que agregar que estas empresas además de no ser del todo profesionales las empresas particulares no generalizo pero muchas no reunían los requisitos o no reúnen los requisitos de profesionalismo de honestidad de disciplina además de todo esto explotaban o explotan a los elementos que contratan yo en mis giras ya lo comenté iba yo a hospitales y había vigilancia particular y en el oído para que no no sufrieran represalias les preguntaba ¿cuánto ganas? tres mil quinientos cuatro mil pesos al mes y tienes prestaciones no en cambio pero la empresa sí contrataba con la institución por una cantidad importante de dinero entonces nosotros no podemos dar ese mal ejemplo ¿por qué Manuel Espino? bueno porque él tiene interés en ayudarnos de esta forma yo suelo preguntarle a los que quieren ayudar y participar en el gobierno que si que les gusta hacer en que este área se sienten bien quieren contribuir quieren ayudar en la transformación y él me comentó que él me quería ayudar de esta forma este y le agradezco mucho y estoy seguro que él va a hacer un buen trabajo para consolidar esta corporación amigos y amigas me dio gusto estar nuevamente en esta información en este video me despido y nos vemos en el próximo video todo